Viste que Pepsi te lleva a Lollapalooza, buscando sus códigos en sus tapas y taps. Sí, gancho, pero también está en esta promo. Pero oiga, se están robando a la martita, pues. Se la están huyaciendo. Notalo. Porque ahora, además de encontrar los códigos en nuestras tapas y taps, estarán en toda nuestra promo. ¡Haz la corta! Encuentra los códigos, descarga el Pepsi App e ingrésalos ahí. www.pepsilolacl.com Y ya estás participando. Pepsi, cambia tu rutina.